Respóndeme con la verdad, por favor. Yo he sido absolutamente clara contigo y si malinterpretaste algo... No, no, Rosario, por favor. Tú y yo somos amigos. Tú no tuviste nada que ver con mi ruptura con Isabela. Lo nuestro no funcionó por incompatibilidad de caracteres. Isabela es una mujer muy difícil. Obsesiva, llena de problemas. Yo me precipité demasiado al tener tan rápidamente una relación con ella. Y me siento tan culpable. Conociendo lo inestable que es, Isabela es capaz de... Estoy cayendo en un sentimiento de culpa que no es nada bueno para mí. No, por favor. Sergio, cuando una relación no funciona, no es bueno buscar culpables. Solo una gran amiga como tú podría decir algo tan cierto. Disculpa por el mal momento que te hice pasar. Y disculpa tú por malinterpretar tus intenciones. Imagínate a Isabela haciendo tremenda escena. La pasé muy bien. Yo también. Bueno, ya sabes. Puedes contar conmigo para lo que necesites. Yo lo sé. Sé que en ti tengo una amiga incondicional, Rosario. Sí, sí. Sí. No. Yo. No. 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 Por poco y el mal no me descubre Y ahí sí la canción No me digas que esas flores son de... Sí, Charo Ay, no te pongas así Que me hace sentir culpable Teresa, me pones en una situación súper incómoda Yo apañando tu infidelidad Un momento, Charo Un momento Yo sería incapaz de faltarle al mano Ay, ¿esas flores qué significan? Bueno, el Richard mandó esas flores Yo no le pedí que las mandara Pero están bonitas, ¿no? Bueno, sí, están bonitas Pero eso no es el caso Tú no puedes andar recibiendo flores de cualquier hombre No es cualquier hombre Richard Wick es un bader ship Es un galanazo Ay, ya ves lo que me haces decir, Charo Tere ¿Tú de verdad quieres ser hermano? Ay, Charo, ¿qué pregunta es esa? ¿Lo quieres o no? Por supuesto que lo quiero Entonces, ¿qué haces recibiendo flores de tu pretendiente? Teresa, por favor Prométeme que vas a cortar todo tipo de contacto con ese Richard Yo he intentado decirle Pero él me busca, me busca y me busca Ay, a ti que no te gusta Ya, Charo, no te hagas Porque tú bien sabes cómo es la nuez ¿Perdón? ¡Claro! Ay, Charo, tú andas con que Ay, el Sergio es por aquí El Coquí por allá Y al final no sé qué va a pasar No te hagas el calzón con bobo, Charo, ¿ya? Porque el Richard Witteson es como Sergio Y el Manu es como Coquí A ver, un momentito Vamos a aclarar algo Para comenzar, yo no estoy con ninguno de los dos Ay, pero te encanta tenerlos comiendo de tu mano Hoy la pasé muy bien con Sergio Cuéntalo todo y exagéralo No hay mucho que contar Ay, Charo Teresa, ya, pero por favor Que ni una palabra salga de aquí, ¿eh? Sergio me ve a mí solo como una amiga ¿Y tú cómo lo ves a él? Igual Ay, no te creo ¿Acaso no puede existir una bonita amistad entre un hombre y una mujer? Sí, pero si te hubieras escuchado decir La pasé tan bien con Sergio Me llevo a pasear en su yate ¿Tiene un yate? Ay, hermoso Yo nunca había subido a uno Me dio un mareo horrible ¿Y él se aprovechó de la situación? No, por favor Es un caballero Un caballero sin compromiso Solterito Él es un hombre distinto Es muy respetuoso Es tan sensible, Teres Siempre tiene la palabra adecuada Para hacerte sentir bien Segura Y confortable Tiene mundo Y es como que No sé Su voz Te transporta a lugares lejanos A la África A la India Y tiene yate Y tiene plata Que es una de las cosas más importantes Ay, para mí no Bueno, ¿y el coqui? Nada que ver Son dos opuestos Sí, Charo Pero entonces el Sergio Sí te mueve el piso ¿Teres? ¿En qué idioma te tengo que decir Que somos simplemente amigos? Charo La Paloseco ya se fue Ella era el obstáculo Ahora tienes el camino libre Ay, por favor Contigo no se puede Ya Me voy Así que estuviste paseando en yate ¿Y a ti qué te importa? Además, ¿cómo sabes? ¿Has estado escuchando mi conversación con Teresa? La casa es chica Todo se escucha Es que yo con mi vida hago Pero no sé ni siquiera ¿Por qué te doy explicaciones? Yo necesito que se te cae la baba Por el loquero ese Ay, pero después de lo que ha pasado con nosotros ¿Cómo tienes cara para dirigirme a la palabra? Porque yo no soy caballero Ni respetuoso Ni digo palabras bonitas Que te transportan a la India A África Guachafa Infeliz Bueno, el infeliz deja la guachafa sola Y seguro también te tomaste tu selfie No te soporto Así no la vas a conseguir, hermano ¿Unas aguas? Me rindo, compadre Imposible que compita contra un yate Sí, pues Mi más sentido, pésame ¿Con qué recursos reyes se va a rendir tan pronto? ¿Pronto? Llevo meses detrás de Charo Pepe Meses Y llega este farsante psicoloco con un yate Y se la mete al bolsillo en una Claro Si yo fuera flaca y me ponen un yate Bueno, lo último que se pierde son las esperanzas, compadre Oye, ¿y si la Charo ya le soltó el tesorito? Digo En medio del viajecito Tragos van Tragos vienen No dije nada Muchachos, es de caballero reconocer el momento en el que hay que dar un paso al costado Y ese momento llegó para mí No, no, compadre, compadre, compadre Isabela es loca, yo sé lo que te digo No va a dejar al psicoloco así nomás Le va a hacer la guerra a la Charo Te lo digo, ¿ah? Te lo digo Sí, sí, él habla por experiencia Ah No tenga miedo, señora Si usted logra reconocer a este sujeto Pasará una larga temporada aquí en la cárcel El hombre que me acosó en el parque Era más bajo y no era tan blanco De una manera tonta Me has correspondido Mi cuerpo entero tiembla y siento mucho frío Si tú me dejas Yo ya no quiero nada Quiero la luz de tu mirada Sentirte en cada madrugada Poder decirte todo lo que siento Mi vida no tiene sentido Yo no quiero vivir si no es contigo Mi boca solo quiere desalte No se la puedo dejar ese atorrate Mi vida no tiene sentido Yo no quiero vivir si no es contigo Mi boca solo quiere desalte Es sorprende ¡Gracias! Yo no tengo un yate para regalarte, Charo, pero sí este barquito de papel que lleva tu nombre. Yo te necesito, siento seduz hasta de tu propia sombra y del viento de noche cuando hace frío. Pienso que no te das cuenta de mi amor. ¡Gracias!